Como ha mencionado en los titulares, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, visitó el miércoles la provincia de Guizhou, en el suroeste del país, antes de la fiesta de la primavera o Año Nuevo Lunar Chino. Xi acudió al distrito de Qianxi, en la ciudad de Pijie, donde inspeccionó el ambiente ecológico de un importante tributario de río Wujang. También visitó una aldea en una localidad de la Enya Miao. En la plaza pública de la aldea, Xi conversó con los aldeanos que participaron en actividades festivas y expresó sus felicitaciones por el Año Nuevo a las personas de todos los grupos étnicos del país. Este año, la fiesta de la primavera se celebra el 12 de febrero.